¡Hola! ¡Estás en Emilius VGS! Hace unas horas acaba de anunciarse una actualización importante de Spare AR, la versión 136. Esta nos trae nuevas capacidades para implementar audio interactivo, además de trabajar con el cámara Depth Texture, que nos ayudará a entender el espacio que nos rodea y agregar efectos en tiempo real, y por supuesto, generar oclusión de manera mucho más realista. Por eso, en este video te explicaré una de estas características, el cámara Depth Texture. Por supuesto, dejaré los archivos de ejemplo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Mientras esperamos que lleguen las plantillas oficiales, estuve revisando el uso de esta nueva funcionalidad. Primero, tengo que decirte que funciona para ciertos dispositivos que soportan LiDAR, pues este patch lo que nos permitirá es identificar la proximidad y la forma de los objetos para darnos un contexto visual. Utilizaremos la opción Sharing Experience. Tenemos el video preview en modo Plane Tracker, por eso está de color blanco. Revisemos rápidamente qué nuevas cosas nos trae esta versión. Si entras al device, verás el render pass relacionado a la oclusión. Y si entramos a Camera, nos encontraremos con la opción Camera Depth Texture. La implementamos. Abajo nos saldrá un mensaje indicando que esta experiencia no es compatible con Facebook. Por eso tenemos que deshabilitar su opción. Vamos a Edit Properties y quitamos el check en la experiencia para Facebook. Ahora habilitamos el Patch Editor. Arrastro el Camera Depth Texture. Este tiene outputs para conectarlo con texturas, además de permitirnos tener información como la calidad de tracking. Ahora crearemos un rectángulo. Y lo cubrimos en todo el video preview. Le creamos un material. Obviamente dicho material tendrá su textura. Esta la agregaremos en el Patch Editor. Y conectamos. Se ve un fondo rojo en degradé. Si lo conectamos con el output R, que es el que almacena los datos de profundidad, nos dará otro resultado distinto, donde el color blanco predomina. No se aprecia bien esta tecnología en el video preview. Por eso vamos a probarlo. Creo que aquí ya se entiende que es lo que podemos conseguir con esta funcionalidad. Mira como los colores se adaptan según la profundidad de campo. Ahora vamos a controlar estos colores. Vamos a importar un shader de la librería. Usaremos el Triton Color. Arrastramos el nuevo Asset. Lo conectamos todo. Ahora verás el color amarillo en el fondo, naranja en el medio y rojo mucho más cerca. Aquí ya podemos cambiar los colores que desees. Prueba y experimenta. Ahora, para que los colores no oculten la realidad, podemos reducir la opacidad. Vamos a probarlo. Todo se interpreta de manera correcta. Si me acerco un poco más a ciertos objetos, veremos de color azul. Por aquí están mis Oculus Quest. Acá tenemos la mano de color amarillo, porque está bien cerca. Y así veremos un micrófono. Y también mi botella de agua. Vamos a hacer una última prueba. En Spar AR, agregamos una textura. En la biblioteca verás una serie de imágenes que nos puede servir para este ejemplo. Esta me gusta. Le quitamos la compresión automática. Ahora arrastramos la textura. Conectamos este Output directamente con el Shadow Color. Si desean, podemos conectar el Alpha con el Mid-Tone Color. Probaremos una pequeña variación. Importamos un Texture Animation. Yo tengo este de ejemplo. Bajamos el FPS. Arrastro el Animation Sequence al Patch Editor. Y lo conectamos con cualquiera de los Inputs de Color. En este caso también será el Shadow Color. Ahora vamos a probarlo. ¿Qué te parece? Espero que te sirva para comprender sobre esta nueva funcionalidad. Pronto sacaré más contenido sobre otras nuevas características. Por eso suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Betaverso. Bye. Chau. 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 Chau.